El día de hoy sí, lo estamos realizando de parte del Movimiento Deportivo Alexia de Arguello con la Federación de Estudiantes, MINEC. Estamos realizando lo que es una competencia de atletismo, de relevo y libre, ¿verdad? Donde están participando en diferentes centros de estudio y chavalos que son amantes de este tipo de disciplina. ¿Cuántos chavalos están participando? Hoy están participando alrededor de 60 muchachos. ¿De diferentes...? De diferentes centros y otros que se han agregado para la competencia. Y entonces son diferentes categorías. Correcto, así es. ¿Nos puedes hablar un poco? En este caso está en la categoría femenino, en la parte de relevo también categoría masculino y en una libre que es para todos, ¿verdad? En general. ¿Hay alegría en los jóvenes, oye? Alegría, sí. Ellos están sintiendo pues que esta es una manera de recrearse sanamente, ¿verdad? Los chavalos y las chavalas. Bueno, ¿y es que el deporte mantiene siempre a leer, aleja de los vicios también a los chavalos? Sí, la alegría de los jóvenes se mira pues en el momento que ellos van corriendo, están como comenzando a calentarse, entonces mira, fue la alegría de ellos y con el apoyo de la alcaldía pues de Ginoteca, ¿verdad? Para realizar todo este tipo de actividades. ¿Le decía que finaliza? Finaliza en la Catedral San Juan. ¿Hay algunos premios, algunos? Sí, hay medallas para todos los competidores, los ganadores en la etapa de primero, segundo y tercer lugar. ¿Su nombre venido? Brian Castro, coordinador de juventud. Gracias, oye. Gracias, oye. Gracias, oye. Gracias, oye. Gracias. Gracias. Gracias, pues, que nosotros somos un equipo, pues, que desde el primer año nos venimos conociendo todos, pues, los cuatro que veníamos ahorita en esta costa. Nos hemos dedicado siempre al atletismo, pues, aquí en Ginostega. Algunos de nosotros somos campeones nacionales aquí en Nicaragua. También podemos decir que fue una competencia bien reñida aquí. Bueno, habían buenos corredores de las diferentes escuelas, pues, un camino más o menos duro, pues, y gracias a Dios, pues, todo salió como esperábamos, pues, agarramos el primer lugar ahorita en esta posta. Pues, mi mensaje a la juventud de Notega sería, pues, que practiquen deporte, que estudien, que el deporte, pues, el día de mañana nos puede llevar a ser una gran persona, que no se metan al oficio, pues, ya que sea el alcohol, la droga, el cigarrillo, todo eso, no, pues. Eso no va a llegar a ningún camino el día de mañana. ¿Seguro pedido? Yo, el Gabriel Rodríguez. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Jamie Rizzo. Coméntanos el esfuerzo, el entrenamiento duro para poder quedar en primer lugar en esta carrera. Bueno, este, primero, este, tener entrenamiento duro y dedicado. Este, yo entreno toda, o sea, todo lo tuyo, el turismo de Javier. Y, o sea, eso me pasó algo, porque es el primer lugar. ¿El apoyo que reciben de su centro de estudio para hacer deporte? Bueno, primero, el apoyo que reciben es el profesor, que siempre está ahí apoyándonos, diciendo que le damos el ánimo. ¿Cuál es la importancia de hacer deporte? Bueno, yo creo que es importante porque nos ayuda en la salud. Y, bueno, yo creo que este es un modo importante y muy bonito porque te voy a conocer el talento que hay aquí, de todos los atletas que vinieron en esta competencia. ¿Cuál sería tu mensaje a la Junta? Que, este, no sé, que estén poco más en los deportes porque, este, pueden, este, tener una vida extraña, que es libre de, de vicio. No, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Como ya sobre esta importante carrera que se realizó, la Junta se limita a través del movimiento deportivo y la federación estudial. Bueno, pues el día de hoy, como te fijaste, compitieron alrededor de 80 atletas, 40 mujeres y 40 varones en la disciplina de atletismo. Aquí compitieron los muchachos en una disciplina de relevo, en la categoría de relevo, donde los muchachos demostraron la adrenalina de cómo recrearse sanamente aquí en Ginoteca. Si nos fijamos, en el transcurso de la carrera, muchas personas salieron a ver lo que es la carrera de atletismo y llama la atención, es un impacto aquí en el municipio de Ginoteca, estos tipos de carreras. Y nosotros como Movimiento Deportivo, Alexia Arguello, como Federación de Estudiantes, como Movimiento Salvinista, es promover a estos muchachos y a estas muchachas a ser unos buenos atletas, a ser atletas nacionales e impulsarlos a atletas internacionales. Siempre nos vamos a presentar, creando estos espacios de recreación, nos vemos a los protagonistas, en este caso los jóvenes alegres, incontestos, por ese gran apoyo que tiene este gobierno al deporte. Sí, por medio de nuestros movimientos juveniles que tenemos de parte de la Juventud Sandinista, el Deportivo y la Federación de Estudiantes, se realizan todas estas actividades recreativas, deportivas, en el bienestar, ¿verdad? Para que los chavalos se recreen sanamente, ¿verdad? Y que no anden metidos en droga, en alcohol y que se puedan divertir así con este tipo de disciplina, ¿verdad? Que les ofrecen las actividades de la Juventud Sandinista de su vida. ¿Cuál es la importancia de seguir haciendo estas actividades para la recreación de los chavalos? Que los muchachos, ¿verdad? Aparte de que se sientan acompañados por nuestras estructuras de los movimientos juveniles, que nosotros podamos llevar a los chavalos a que sean, ¿verdad? Unos atletas reconocidos, unos atletas destacados en nuestro municipio, en nuestro departamento y a nivel nacional. ¿Cuál sería tu mensaje? Que los muchachos, pues, participen en todas nuestras actividades deportivas que hacemos en los diferentes barrios, las actividades que hacemos en conjunto con la Federación de Estudiantes, que pronto se nos acerca, ¿verdad? Una Copa PES que van a estar activadas en todos los centros de estudio y, por medio de todas estas actividades, los chavalos van demostrando, ¿verdad? Las habilidades deportivas, físicas que tienen los chavos. ¿Va niña? ¿Va niña? Ahí, muy bien, excelencia. Vamos, bien, todos. Los campeones, ahora los campeones, muy bien, vamos. Cuidado ahí con los cacos, ahí. Vamos, chicos, un acadono, ahí. Vamos, Marguer, vamos, Marguer, no te miras. Arriba, arriba. Excelencia. Aquí fue los balones de la Osoblores, por favor, ahí está abajo. Va a decir. A uno, miren a este primero. Miren aquí. Suave, suave. Dele, bueno. Aquí, ve. Va a llorar la pruna. No, no, no. No, no. No, no. No, no.